Y esta es la cumbia, la cumbia del amor, la que estaban esperando va directo al corazón Y esta es la cumbia, la cumbia del amor, la que estaban esperando va directo al corazón Y esta es la cumbia, la cumbia del amor, la que estaban esperando va directo al corazón Y esta es la cumbia, la cumbia del amor, la que estaban esperando va a bailar con mi bombón Vamos nena, te invito lo que quieras, tomemos una copa para entrar en calor Vamos nena, que me muero de ganas, quiero bailar contigo la cumbia del amor La cumbia, la cumbia, la cumbia del amor, la cumbia, la cumbia de la tentación La cumbia, la cumbia, la cumbia del amor, con esta rica cumbia me enamoro yo La cumbia, la cumbia, la cumbia del amor, la cumbia, la cumbia de la tentación La cumbia, la cumbia, la cumbia del amor, con esta rica cumbia me enamoro yo Esta es la cumbia, la cumbia del amor, la que estaban esperando va directo al corazón Esta es la cumbia, la cumbia del amor, la que estaban esperando va a bailar con mi bombón Vamos nena, te invito lo que quieras, tomemos una copa para entrar en calor Vamos nena, que me muero de ganas, quiero bailar contigo la cumbia del amor La cumbia, la cumbia, la cumbia del amor, la cumbia, la cumbia de la tentación La cumbia, la cumbia, la cumbia del amor, con esta rica cumbia me enamoro yo La cumbia, la cumbia, la cumbia del amor, la cumbia, la cumbia de la tentación La cumbia, la cumbia, la cumbia del amor, con esta rica cumbia me enamoro yo Giro de la cruz, pa' todo México y la unión americana La cumbia, 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 la